Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria, que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pendía cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuánto triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba, del hijo amado, del hijo amado, la pena. Y cuál hombre no llorara, si a la madre contemplara, de Cristo en tanto dolor. Y quien nos entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta tanto rigor. Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tanto, tan profundo, tormento en la dulce madre. Vio morir al hijo amado, querido, desamparado, el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque amarlo me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuve en sí de tu hijo, señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz, donde lo veo, tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea. Porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella vive y more. De mi fe y amor indició, porque me inflame y encienda, y contigo me defiende en el día del juicio. Haz que me aparece la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma esté. Porque cuando quede calma, el cuerpo vaya a mi alma, a su eterna gloria, amén. Aleluya, 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 aleluya. Dichosa la Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las imágenes que a mí más me impactó en mi infancia de la Virgen María era una Virgen de los Dolores que una tía mía tenía pintada en lámina, antigua. Aparte, tengo ese vicio de las laminitas. Cuando quieran regalarme una pintura antigua en lámina, me van a ser muy feliz. Un comercial que hago. Tengo una colección que he hecho en mi vida, muy bonita, de pinturas antiguas. Yo disfruto mucho, mucho las pinturas en óleo o en lámina antiguas. Y bueno, algunas personas me han regalado alguna vez y ahí las tengo. Y algún día cuando me muera las dejaré para un museo. Ya verán. Pero bueno, vamos a otro. Vamos al tema del Evangelio. Mire, una de las imágenes que a mí más me impactaba de niño era ver a la Virgen María llorando con sus manos así. Y con una espada aquí. Y yo como era niño, todos los niños éramos muy preguntones. Sí son preguntones los niños, ¿verdad? Y yo le decía a mi abuelita, ¿por qué la Virgen está llorando? ¿Por qué tiene ese cuchillo allí? Quítenselo. Yo pensaba que lloraba porque le apretaban el cuchillo. Eso yo pensaba de chiquito. Después crecí y entendí la fiesta de la Virgen de los Dolores. Y esa laminita, esa pintura de la Virgen de los Dolores antigua, yo la tengo. Me la regalaron y cuando la veo me acuerdo de la Virgen María. Esta fiesta de la Virgen de los Dolores es una fiesta que nos debe de hacer recordar algo, algo muy fuerte en nuestras vidas. Con el paso de los años, muchas personas sufrimos o alguno de ustedes no ha sufrido. El sufrimiento es algo muy humano. Quien no ha sufrido o no es humano o se hace o miente. Todos hemos sufrido. Las mujeres. Y conforme pasan los años, sufrimos más. Hay muchos niños que no sufren. Gracias a Dios han tenido una madre, un padre que les ha protegido. Que también está mal que no sufran. También debe de haber un poquito de carencia en los niños. Debe de haberla. Porque si no los convertimos en unos inútiles, buenos para nada, que por todo lloran, ¿verdad? Como hoy tenemos tantos niños que llorando arreglan las cosas porque no saben de no hay o no se puede. Pero aquí es al revés. Entre más viejos estamos, los sufrimientos se van incrementando. ¿Cuántas personas ven la misa que son adultos? Muchísimas. La mayoría de la gente que ve la misa son personas muy grandes. Muchas de esas personas tienen dolores en su corazón. Y lo más difícil de todo es que muchos de esos dolores no los pueden decir. Si ustedes se fijan, una de las cosas más terribles que nos puede pasar es que alguien comente algo que nosotros hablamos. ¿Qué feo se siente cuando yo fui con mi prima, con mi hermana, esperando Consuelo y le dije, fíjate que me está pasando esto y tengo este dolor y tengo este sufrimiento, mi hijo, mi hermano, mi esposo. Y la otra te escucha y después te enteras que lo dice. ¿Qué? Pues, ¿qué pasó con mi amiga? No que era mi amiga, no que es mi hermana. Entonces, eso nos va siendo muy duros para abrir nuestro corazón. Y como vamos siendo muy duros, por eso el Evangelio dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Por qué? Porque ella sabía que si hablaba, no le iban a creer. Y dos, ella sabía que a ella no le tocaba decir. Y tres, todo lo que ella sufrió lo guardó hasta que Jesús partió de este mundo. ¿Por qué les voy a decir que hasta que Jesús partió? Miren, hay muchas partes en los Evangelios y en las lecturas de San Pablo que solamente una persona pudo saber. ¿Quién escribió los Evangelios? San Juan Evangelista, que era más chico que Jesús. San Mateo, que conoció a Jesús a la edad de los 31 años, cuando Jesús tenía 31 años. San Marcos, que era un muchacho muy jovencito también, cuando Jesús murió y resucitó. Y San Lucas, que era del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, que se llamaba Anatolia, de Antioquía. ¿Quiere decir que estas cuatro personas no conoció a Jesús? Yo les voy a hacer una pregunta, y ustedes, es muy sencilla, nomás es de pensarle muy poquito. Hay dos Evangelios que nos hablan de los primeros años de Jesús. De los cuatro, nomás dos nos hablan. El Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo. San Marcos y San Juan no dicen nada de la infancia de Jesús. ¿Cómo supieron estos lo que pasó? Si ellos no estuvieron, ni vivieron. ¿Cómo supieron? El que más sabía era Juan Bautista, pero Juan Bautista no escribió nada. Era su primo y lo conoció desde chiquito. Pero, cuando Jesús murió en el año 33, ya no vivía San José, ya no vivía San Juan Bautista, ya no vivía Santa Isabel, ya no vivía San Joaquín y Santa Ana, abuelitos de Jesús. ¿Quién era la única persona que pudo haber sabido que el niño se perdió en el templo y que tenemos dos días buscándote, muchachito? ¿Dónde estabas? ¿Quién? María. ¿Quién supo que el niño nació en un pesebre y que no hubo posada, que todos les dijeron que no había lugar? María. Pero la Virgen María no escribió ningún Evangelio. María se guardaba todas estas cosas en su corazón hasta que un evangelista, seguramente San Lucas y Mateo, San Lucas que visitó a San Juan Evangelista en lo que hoy es Éfeso en Turquía y le dijo, yo creo que ahí estaba la Virgen, en Éfeso, la casita. Y seguramente cuando llegó San Lucas le dijo, madre mía, necesito que me digas algunas cosas, ayúdame. Y entonces la Virgen María abrió su corazón y le platicó. Y San Lucas escribió. Yo les quiero decir a todos ustedes, hermanos, la Virgen de los Dolores es el recuerdo y es una manifestación misma de nosotros mismos. Una de las cosas que más nos convierte en seres humanos es el sufrimiento. El sufrir, el sentir el dolor, el apretar y aguantar tanto odio, tanta tristeza, tanta soledad, tanto desprecio, nos debe de recordar el dolor de María. Al perder a su esposo, al perder a sus padres, al tener que huir a Egipto, al tener que dar a luz a su Hijo en una cueva, a oscuras, la pobreza. Las críticas a su Hijo, escuchar cómo hablaban de su Hijo. Pero el dolor más grande de María, ver a su Hijo morir en una cruz. Por eso cuando nosotros veamos nuestros dolores, veamos los de la Virgen y démonos cuenta que no le llegamos ni a los talones a lo que la Virgen aguantó. ¿Y cuándo vieron ustedes en una película a la Virgen desbaratándose casi de dolor y de tristeza? ¿Cuándo han visto a la Virgen que grite, que ¡Ay, Dios mío, qué voy a hacer! Y yo he visto personas que por cosas menores casi se desbaratan. No soportan el dolor en silencio. Miren, hay que tener un poco de compostura, hay que tener un poco de fortaleza y con dolor y con firmeza soportar en silencio los dolores que nos vienen en la vida. La Virgen María es nuestro mejor modelo. ¿Quién de ustedes hubiera aguantado ver a un Hijo morir en una cruz? ¿Quién de ustedes hubiera aguantado quedarse sola? ¿Qué se siente, mujeres, cuando alguien va y les habla de su Hijo? Cosas malas. Bueno, pero que son ciertas. Cuando son ciertas, pues, ¡Ay, me duele! Pues sí, pero le duele, pero es verdad. Pero a la Virgen María le decían, ¡Oiga, usted es la mamá de ese que se cree profeta! ¡Sí, yo soy! ¡Uh, ese señor es un charlatán, es un esto y el otro! Y que dígale que ya no ande diciendo eso. Otros fueron y le dijeron, ¡Está loco! ¡Se volvió loco, vayan por él! Es un borracho, es un... Y todo eso era mentira. La Virgen María sufría porque era mentira lo que le estaban diciendo. Pero ella soportó con dolor y con paciencia esto que vino por ser la madre de Jesús. Yo les invito a todos ustedes, señores, señoras, porque también esto aplica a los hombres. Una vez yo me acuerdo en un sepelio de una persona que yo estimé mucho y que murió, que estaba muy joven. Estaba su papá ahí, su mamá ya no vivía, no vivía. No vivía su mamá. Y yo admiraba mucho al papá. El señor con sus lentes negros, pues, para que no vieran que estaba triste. Pero firme en misa, hasta adelante, cantando en misa, respondiendo en misa, y con tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el señor, comulgando. Y fuerte el señor. Terminó la misa, nos fuimos al panteón, yo fui, y ya para despedirme, fui y le dije, lo admiro mucho. Por lo que sé que usted está pasando. Su hijo único, ¿se imaginan? No tenía mujer y no tenía hijo. Y me dijo, Arturo, ¿me regalas un minuto? ¿Sí? Claro que sí. Yo ya era padre, pero pues a mí me conocieron como Arturo, y pues soy Arturo. Y me dijo, Arturo, no puedo llorar. Quiero llorar, pero no puedo. Pero mira, tengo aquí algo que no puedo decir. Tengo apretado el corazón. No sé qué hacer. Me siento muy mal. Le dije, ¿usted tiene la Virgen de los Dolores en su casa? Dijo, sí, claro que sí. Véala a ella. Eso que tiene usted apretado es el corazón de tristeza, de impotencia, de alegría, de todo junto. Así como María, cuando vio a su hijo morir, hoy usted es la Virgen de los Dolores. Agárrese muy bien de ella, agradezcale a Dios por su hijo y a seguir adelante hasta que nos toque. Esa imagen me recuerda muchas veces cuando, no sé si a ustedes les ha pasado alguna desgracia, que sienten algo aquí que no pueden. Algo sienten aquí y no es ni el corazón ni los pulmones ni nada, es como como un trago amargo. Hermanos, ánimo a ustedes con sus dolores, ánimo con sus tristezas, agárrense de Dios y soportemos lo que por nuestra fragilidad muchas veces nos va a tocar vivir. María Santísima soportó, sobrellevó y entendió. ustedes también. Y quiero decirles para terminar, perder un hijo, no encontrar un hijo, perder un esposo, un hermano, un padre, una madre, que te corran del trabajo, que te inventen algo, que te destruyan, te va a causar mucho dolor. Pero quiero decirte que esa no es la voluntad de Dios. Eso que sientes es parte muy humana de ti. Entiende que somos seres humanos y que la vida se goza y se sufre. Se vuelve a gozar y se vuelve a sufrir. Y la vida es una rueda donde a veces estás arriba y a veces estás abajo. Pero Dios te sigue amando igual. Somos frágiles. Entiendan eso. Somos frágiles. Las personas cuando les va mal contra Dios. Ya no quieren creer en Dios, ya no van a misa. ¿Dónde está tu Dios? Mira, la gente no tiene que comer. Mira, mira las injusticias. No que Dios existe. Yo no creo en Dios. Si Dios existiera no habría tanto dolor. No, no, espérate. Hay tanto dolor porque Dios existe, porque Dios nos hizo frágiles. Usted, señor, usted, muchachón, muchachona, que no le duele nada ahorita, van a pasar los años y su mismo cuerpo le va a empezar a decir lo frágil que usted es. Yo era un hombre muy deportista. Me encanta hacer deporte. Cuando tenía 20, cuando tenía 15 años, nadie me ganaba en el básquetbol y en el front tenis. Yo era muy bueno para el tenis. han pasado los años, ahora tengo 40 y pico años y mi cuerpo ya no me responde igual. Mi mente ya no me fluye igual. Si ustedes me ven listo ahorita, no, esto no es nada. Arturo era listísimo. Hoy ya se está embruteciendo. Esa es la fragilidad humana. Y el hecho de que usted no pueda ya caminar igual no quiere decir que Dios no la ame. Claro que Dios te ama. Somos seres finitos. ¿Qué quiere decir finitos? Que tenemos un fin y somos frágiles. Y con el paso de los años nuestro cuerpo se va agotando y se va envejeciendo. Vamos perdiendo noción de la realidad. Nuestra mente ya no funciona igual. ¿Se acuerdan ustedes hace un tiempo? Hacían sumas y divisiones y con la pura cabeza yo era ya ni se acuerdan ni en el nombre de la vecina a veces, ¿verdad? Así pasa. Pero no por eso Dios no nos ama son los dolores de nuestra fragilidad humana. Que Dios les ayude a entender que Dios los ama muy grandemente aunque te esté yendo de la patada Dios te ama porque eso de la patada es por nuestra fragilidad. Yo espero que cuando yo caiga en agonía cuando a mí me detecten una enfermedad terminal soporte en silencio y le agradezca a Dios por todo lo que me ha dado para que en el momento de la prueba no reniegue no reniegue de mi enfermedad ni de mi dolor y soporte en silencio lo más que pueda la enfermedad. Que Dios bendiga a los enfermos y los ayude a llevar su cruz con paz y con paciencia.